Nosotros siempre hablamos de tres fideicomisos, el fideicomiso 7, fideicomiso Arapey y fideicomiso Daimán, este es el último. Fideicomiso 7 fue para el pago de salarios a trabajadores, fideicomiso Arapey fue para saldar las deudas que había con los bancos, con el sistema financiero y este fideicomiso Daimán es para pago de proveedores y compra de maquinaria. En total totaliza aquella línea de crédito de mil millones de pesos que en el mes de junio fue aprobado por la OPP. Lo que hemos hecho es fraccionarlo en tres operaciones financieras, en tres fideicomisos para ir saldando esos compromisos que habíamos asumido. En relación al volumen de dinero que la Intendencia recibe, sí, entendemos que estamos hablando de un 8% del total del presupuesto de la Intendencia. Además de eso, se paga 15 años y un beneficio extra. En el 2017 se paga únicamente intereses, no se paga la cuota o la primer cuota de 110 o 115 millones de pesos. La primer cuota comienza en el año 2018, es decir que eso nos da un año más para seguir mejorando la finanza de la economía, de la Intendencia, perdón, para poder asumir a partir del 2018 este compromiso de 110, 115 millones que se descuenta al SUSIBE. Esto es de la patente que los salteños pagan. La autorización de la Junta fue dada en el mes de junio, en el periodo de transición. ¿Y valía para esta nueva? Sí, porque ahí lo que se autorizó fue la línea de crédito por 330 millones de unidades indexadas, que en aquel entonces eran 1.000 millones de pesos. Hoy día, con el valor de la unidad indexada, son 1.200 millones. Lo que nosotros hemos hecho es fraccionar aquellos 330 millones de unidades indexadas, en lugar de solicitarlas todas de una vez sola, la hemos solicitado en tres operaciones financieras, que son estos tres fideicomisos. ¡Gracias!